Gracias, estoy en el Teatro Victoria y vamos a conocer los entretelones de la obra Romeo y Julieta. Están acá ajustando detalles y los voy a interrumpir, pero estoy con el mismísimo Romeo y la mismísima Julieta, que son Guillermo y Luana y con Leonel Smith, el director. Voy a arrancar acá por el director. ¿Cómo te va, Leonel? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por venir. Sí, estamos en las últimas cuatro funciones. Volveremos el año que viene en alguna temporada, pero ha tenido resultado y estamos felices y conformes con lo que estamos entregando en el teatro. Bueno, así que hay que apurarse. Últimas cuatro funciones. ¿Qué días es la obra? El horario, vamos a decir, y cómo hacer para conseguir las entradas. Vamos sábados y domingos. Los sábados a las 21 y los domingos a las 19 horas. Y las entradas es a través de reservas o mismo en boletería del teatro. Sé que ustedes tienen los datos de reserva, que nosotros les enviamos pertinentemente. Pero bueno, y si no, contactándonos también por las redes sociales, que son Romeo y Julieta Uy, en cualquiera de las redes, y ahí también pueden reservar entradas. Contanos un poquito, bueno, hacer una obra como esta, que es un clásico, ¿cómo haces para allornarla y actualizarla? ¿Es un desafío también? Es un desafío porque en realidad nosotros generalmente entendemos que los clásicos la gente siempre los quiere ver porque es como, por lo menos una vez en la vida los vi. Sí, clásicos en todos los géneros, ¿no? Y sin embargo es, bueno, los quiero ver tal cual o quiero ver alguna cosa nueva. Entonces es un desafío porque primero es encontrarte con el texto. Porque la mayoría de las versiones de clásicos que tenemos en traducción, o bueno, no, en traducciones, tienen un lenguaje complejo porque eran más traducciones de la época en la que se veneraban mucho más los clásicos. Entonces es un lenguaje alejado. Entonces lo primero que hicimos fue eso, bajar ese lenguaje a un lenguaje que todos podamos entender. A veces nos pasaba que había 10 líneas de poesía y en realidad lo que estaba diciendo era algo muy concreto. Entonces fue buscar, bueno, qué es lo concreto y lograr hacerlo así. Eso fue como la primera apuesta que hicimos. Muchas gracias. Me voy a acercar acá a Guillermo Francia. Acá tengo al mismísimo Romeo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué significa para ustedes como actores? Ya voy a hablar también con Luana. ¿Qué significa ser un clásico como Romeo y Julieta? Sí, bueno, o sea, como actores es un privilegio, obviamente. Romeo es un personaje que yo le tengo mucho cariño porque tuve la oportunidad de trabajarlo en mi formación. Y bueno, nada, cuando surgió la oportunidad de trabajarlo profesionalmente, obviamente enseguida fue como tirarse. Así que nada, es un privilegio. Y cómo es la respuesta del público, que aparte estamos viendo lo que es el teatro y el público está cerquita. Sí, creo que lo que sucede mucho es que hay como una idea instalada, existe como una idea instalada de lo que es Romeo y Julieta, ¿no? Como esta idea como muy romántica quizás, o sea, es como que ya sabes lo que pasa, entonces es como que existe una idea de qué es lo que, de qué se trata y cómo se desarrolla. De repente es como que se cree que es nada más que una historia de amor. Y creo que es mucho más que eso, ¿no? O sea, no solamente está esa parte romántica y la historia de amor entre ellos, sino que existe... Ellos se encuentran juntos una salida de una situación muy complicada, ¿no? Esa situación de violencia entre las familias. Y bueno, llegan a lo que llegan porque se enfrentan a un montón de situaciones muy extremas, ¿no? Entonces, nada, como que creo que lo que trabajamos fue mucho eso. Salir como de la idea que existe instalada de Romeo y Julieta y ver un poco más allá, ¿no? La pasión, son adolescentes, son enamoradizos y sucede todo muy rápido. Entonces, cómo traer esa historia a algo que podamos sentirlo más cercano y más verdadero, ¿no? Vamos a hablar acá con Julieta. Bueno, ¿qué significó para vos este desafío de hacer un clásico como este? Bueno, comparto mucho con Guille. Para mí, como ya en un principio fue re seductor, como seductora la idea, la propuesta, la posibilidad. Yo lo veo mucho como eso. Además del privilegio que hablaba Guille es como la posibilidad de acercarnos a una idea y una visceralidad que es lejos, que está lejana, como en los clásicos y en las tragedias y ese tipo de cosas. Y nada, y en esto que hablaba Guille como del trabajo que hicimos de acercarnos, creo que fue como ahí algo muy rico encontrarnos cerca de como esas posibilidades y como la cadencia de ese vínculo y de ese amor y de todo lo que hacen por eso, como algo no tan lejano y no tan, nada, como un bien humano, ¿no? ¿Y cuánto tiempo de ensayo les llevó antes de estrenar? Tres. Tres meses. Sí, tres meses. Sí, pensaba que eran cuatro, pero son tres. Bueno, les agradecemos mucho y ya dejamos hecha la invitación a todas las personas que quieran venir, que se apuren porque quedan dos fines de semana. Dos fines de semana entonces. Dos funciones. Muy bien, bueno, ahí teníamos entonces todos los entretelones de esta obra Romeo y Julieta y bueno, apurarse porque quedan cuatro funciones nada más. Gracias Nadia, te mandamos un beso bien grande. Hasta mañana, beso para todos. Chao, chao. Tremendo, tremendo. Pará.